Me duele más rara Ay, la comida de... De la gata ¿De gato? A ver... ¿Tú quieres que te ponga algo? ¿Quieres que te diga algo? No, yo creo que no servimos nosotros Es vero Es vero Abuela, dame tu plato Eso es lo que se lleva ahora, ¿verdad? Eh, lo hace mal de que se... No sabe No lo haré, no lo haré Lo siento, si no lo quedo de maíz No lo haré ¿Así? ¿Puedes comer ahora? No, yo te voy a poner la carne en leche ¿Ya? Porque yo no me quiero levantar más Espérate No, vale